Yo soy Ramón Coromina, soy un consultor de accesibilidad freelance desde hace unos cuantos años. Antes de eso trabajé en Illunion, por ejemplo, y en alguna otra empresa, también trabajando en accesibilidad. Y mi charla, pues básicamente, ha descubierto mi personalidad secreta, que es Accesibleman. Aquí vengo con mi traje de faena. Y básicamente lo que he enseñado en la charla es cómo se puede utilizar CSS y Javascript inyectándolo en páginas que ni siquiera puede que tengamos control sobre ellas para poder evaluar la accesibilidad y en algunos casos incluso mejorar la accesibilidad accediendo de manera más simplificada a una interfaz que a lo mejor de otra manera era mucho más confusa. Los principales errores que se encuentran normalmente en la web en realidad suelen venir de un mal uso del estándar, del HTML, del CSS, del Javascript. Y yo normalmente los englobo en una cosa que utilizo en los cursos, que es el A, E, I o U de la accesibilidad, que suelen ser la A de las alternativas, normalmente las imágenes que no tienen descripciones, no tienen alternativas textuales, o los vídeos que no tienen subtítulos o que no tienen audiodescripción para personas con discapacidad visual, la E de la estructura, normalmente una mala estructura, pues por ejemplo de encabezados o de regiones o de etiquetas semánticas que no se usan de la manera adecuada, la I de la identificación con los campos de formulario que no tienen etiquetas o están mal asociadas, por ejemplo, o botones que no se sabe a dónde van, o enlaces que no sabemos cuál es su destino, la O de la operabilidad, que básicamente es el acceso con teclado, que es lo que suele fallar cuando los desarrolladores solo diseñan para el ratón, que es lo único que ellos usan, y la U, que es un poco un batiburrillo del uso del color y de otras características visuales o auditivas, por ejemplo, que esto englobaría temas como el uso de color para transmitir información sin dar una alternativa de otra manera, por ejemplo, rellena el campo que está marcado en rojo, si yo no veo, pues yo no sé que eso está en rojo, o por ejemplo, los temas de contraste, que el contraste insuficiente, pues evidentemente si una persona ve mal, pues va a tener más dificultad para acceder. Hay dos formas de pensar en la accesibilidad, una es pensando en ella desde el principio y otra es intentando reparar los errores que ya hayamos cometido. Lo segundo, el reparar errores que ya hayamos cometido, pues a veces es muy complejo, dependiendo de la cantidad de plantillas que tengamos, de la cantidad de páginas que haya, eso puede ser bastante complejo y para eso lo que habría que hacer es más bien analizar cuáles son esos errores e intentar reparar los más importantes, los que tienen mayor impacto, por ejemplo, el acceso con teclado. Si una persona no puede acceder con el teclado, pues evidentemente eso le bloquea completamente el acceso. En cuanto a la primera parte, que sería el partir desde el principio con criterios de accesibilidad, existen también algunas herramientas automáticas que permiten pasar test a las páginas, al HTML, al CSS también, bueno, al JavaScript eso es más complicado ya, pero bueno, digamos que podemos partir de una buena situación donde los errores más comunes, que también son lo típico de no poner alt o no poner etiquetas a los campos de formulario o muchas otras cosas que pueden ser detectables directamente desde esas herramientas automáticas, esos por lo menos ya nos pitarían y al menos en lo básico ya tendríamos un cierto grado de accesibilidad. Luego, otras cosas más complejas, es verdad que son muy difíciles de automatizar, porque, por ejemplo, el tema del acceso con teclado o si la página es 100% accesible para una persona con discapacidad visual, es algo que hay que comprobar de manera manual. Es verdad que la accesibilidad no está reñida con las interfaces complejas, pero también es verdad que muchas veces esas interfaces complejas surgen solamente porque a algún diseñador se le ha ocurrido que eso queda bonito o porque el cliente quiere eso y no necesariamente eso es lo más usable o lo más accesible para una persona que navega esa página web. Por ejemplo, los carruseles es un ejemplo típico de interfaz que mucha gente quiere poner en su página, pero que luego no necesariamente implica mejores visitas o que los usuarios sean capaces de navegar por esa interfaz. Por eso muchas veces nos conviene más intentar simplificar la interfaz, no solo porque vamos a conseguir que la página sea mucho más usable, porque al estar más limpia la gente va a saber perfectamente discernir las distintas áreas que tiene la página y encontrar más fácilmente lo que buscan o cómo ejecutar las distintas acciones, sino que además al eliminar elementos sobrantes lo que vamos a hacer es limpiar un poco también de ruido lo que percibe, por ejemplo, una persona con discapacidad visual, que como tiene que navegar de manera más o menos lineal, aunque tiene posibilidades para saltar entre distintos contenidos, pero digamos que toda esa complicación de la interfaz con un montón de elementos adicionales que no le aportan mucho, pues al final lo que hace es complicar también esa accesibilidad, porque dificulta la navegación, porque añade ruido y porque también genera una carga mental a la persona que navega por la página que queremos evitar. Gracias.